Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que caucinilla en sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Piden reggaetón Sin dar la presión Y la vela está sola Como grande mueve la cola La mente que la vuela controla La ley sin miedo rompe la consola La pistola chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando pura candela Se vuelve loco cuando se acelera Mis pelas Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mama en la cabeza Julieta baila sexy con la mama en la cabeza ¡Suscríbete al canal!